Sí, agradecer a quien está encabezando esto, como es el gobierno provincial con sus diferentes departamentos, en este caso Medio Ambiente, que lo ha venido realizando. Lamentablemente tuvimos un incendio ya va a ser cerca de un año, que fue de una magnitud muy grande. Tuvimos una afectación más o menos de unas 120, 130 hectáreas, que sí nos afectó, fue duro. Combatir con esto, agradecer a todas las instituciones que se unieron en ese momento para poder mitigar este incendio, ya que no estábamos preparados para poder cómo actuar en esos momentos, pero realmente como ha venido haciendo un diagnóstico, un seguimiento del Consejo Provincial, nos ha ayudado capacitando tanto el Cuerpo de Bomberos, agradecer al Capitán Baño de aquí, de Cuerpo de Bomberos, que de alguna manera nosotros poder estar preparados para un tipo de incendio de esta naturaleza. ¿Al momento ya se encuentran, como usted mencionaba, preparados para reaccionar a algún evento así? Sí, nosotros estamos ya, hay un grupo que en las partes, diría yo, claves de nuestro Cero Puzalagua, en diferentes barrios que están cerca a las faldas del Cero Puzalagua, porque de alguna manera ellos están en contacto con el Cero Puzalagua, se ha venido a esas personas de diferentes barrios y comunidades socializándose y preparando cómo actuar en el momento en caso de un incendio, porque realmente ellos están juntos, diría, al Cero Puzalagua, y están más cerca en un incendio de llegar y poder mitigar y poder auxiliar hasta que nos llegue, obviamente, el Cuerpo de Bomberos y todo lo demás. Entonces, nosotras, nuestra gente, a esos jóvenes, diría, que se han sumado, voluntariamente se les ha preparado como siempre, con ese apoyo de parte del Consejo Provincial, igual del Cuerpo de Bomberos. ¿Ustedes, como más cercanos a los puntos que siempre surgen este tipo de incidentes, como es del Cero Puzalagua, dirían que esto es para el accionar humano? Sí, 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 esto es provocado por el accionar humano, porque realmente todavía hay personas que creen que quemando la paja, el retoño es para dar de comer a los animales. Pese a que se ha socializado barrio por barrio, cuál es la afectación, cuál es el problema que vamos a tener a futuro, pero sin embargo sí hay, y en esa parte estamos vigilantes, sabemos, se ha socializado cuál sería la pena de ellos, que tendrían que asumir. Entonces, de alguna manera, no sé si fue provocativo o algún accidente, pero siempre tenemos que estar a nuestra gente, a nuestros pobladores, socializando la afectación en las causas que nos puede dañar con este tipo de quemas de los parámetros.